Abril 5. La necesidad de construir graneros mayores. Hay de lo que juntan casa a casa y añade heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Isaías 5.8. Lectura adicional recomendada. Sofonías 1. El profeta reprende ahora la avaricia y la codicia insaciables que suelen dar lugar al fraude, la injusticia y la violencia. No es absolutamente erróneo que una persona añada una heredad a otra o una casa a otra, pero suele suceder que las personas que tienen semejante disposición no se dan por satisfechas una vez que se enciende en ellas el deseo de la ganancia. En consecuencia, Isaías describe los sentimientos de aquellos que nunca poseen lo suficiente y que jamás están satisfechos con su riqueza. Tan grande es el ansia de los codiciosos que desean poseerlo todo. Quieren todo lo que han obtenido otros. Lo consideran como si se lo hubieran arrebatado. Mientras tanto, no comprenden que necesitan la ayuda de otros y que un hombre solo nada puede hacer. Su único afán es reunir tanto como puedan. En su codicia se tragan todo. Ni abastecerse de las cosas necesarias para la vida. Y esto sucede porque Dios ha forjado unos vínculos tan estrechos entre los seres humanos que precisan de la ayuda y la asistencia mutua. Solo un loco podría despreciar a los demás como seres perniciosos e inútiles. ¿Qué ciegos son? Pues, aquellos que desean llevar a la delantera y deshacerse de los demás para poder reinar solos. Meditación. Calvino deja clara la necedad de la codicia insaciable. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, tenemos una tendencia constante a ella. Contemplemos el ejemplo de Cristo y pidamos fuerzas en oración para resistir la tentación hoy. Abril 5 Regocíjate. El Dios que te ha redimido es digno de tu amor y adoración. Debes disfrutar la comida, ya que es un don de Dios, pero si la amas, podrías terminar con sobrepeso y una mala salud. Debes estar agradecido por el dinero que Dios provee, pero si lo amas, terminarás siendo un adicto al trabajo o con deudas. Sin duda, debes celebrar los placeres y comodidades que Dios te da en la vida, pero si los amas, pronto te harás adicto a ellos. Esta es la realidad espiritual que debes saber, entender y vivir. Si amas los dones, pero no al dador, tu corazón nunca será satisfecho, pero si amas al dador, tu corazón estará satisfecho y podrás ser capaz de gozar sus dones siempre y cuando permanezcan en su lugar apropiado. Bajo esta verdad hay realidades espirituales más profundas. La primera es que necesitas entender que fuiste creado para amar. No solo eres capaz de amar, sino que eres un amante innato. La vida de cada ser humano es una búsqueda en pos de amar y ser amado. Esto significa que siempre estás entregando los afectos de tu corazón a algo. Cualquiera que sea el amor que ordena tu corazón, también le da forma a la dirección de tu vida. Pero hay todavía más. Fuiste creado para adorar. No solo adoras ocasionalmente. En momentos intencionales y en una actividad formal religiosa. Eres un adorador innato. Siempre estás buscando algo con lo que puedas identificar tus esperanzas, sueños y paz interior. Lo que sea que controla la adoración de tu corazón, controla tus elecciones, palabras, emociones y acciones. Ahora, debido a que eres pecador, también eres tentado a dar a algo en la creación, el amor y la adoración que fueron diseñados solo para Dios. Ver Romanos 1.22-25 Tomas el afecto, la sumisión y el servicio de tu corazón, los cuales fueron diseñados para el Creador y los depósitos en algo creado. Todos hacemos esto de alguna manera. El desear una posesión no es malo, pero no debe gobernar tu corazón. El hambre por la comodidad y la facilidad no es mala en sí misma, pero no debe gobernar tu corazón. Un deseo por algo bueno se convierte en algo malo cuando ese deseo se convierte en el gobernante. Nunca resulta algo bueno cuando el amor y la adoración por el Creador son reemplazados por el amor y la adoración por algo creado. ¿Qué es lo que hace la gracia? Obra para rescatarte de ti mismo a romper de forma progresiva tu esclavitud a un mundo creado y a regresar las afecciones más profundas de tu corazón hacia Dios. Dios en sí mismo es digno de tu adoración. Dios en sí mismo es capaz de satisfacerte y traer paz a tu corazón. Esta obra de rescate no ha terminado en ninguno de nosotros. Sí, por gracia amamos menos al mundo que antes y seguro que amamos más a Dios que antes, pero nuestros corazones todavía están rotos y nuestra lealtad en algunos puntos sigue confundida. Pero no necesitamos preocuparnos porque la gracia ganará la última batalla y traerá descanso a nuestra vida. Para profundizar y ser alentado, 1 Juan 2, 1 al 17. ¡Gracias! ¡Gracias!